Así es, Jackie, televidentes de Noticieros, hoy mismo ya los elementos de la Dirección Nacional de Debilidad y Transporte, junto con los miembros del Cuerpo de Bomberos, han acordonado la escena contra este empleado del Ministerio Público muerto. Para que tengan una idea, José Eduardo Perdomo, José Eduardo Perdomo, la víctima de este fatal accidente de tránsito que se ha registrado esta mañana aquí en San Pedro Sula, en la carretera hacia el occidente del país. Ustedes pueden observar, estamos aquí, todo el recorrido que hizo el vehículo en el que se conducía el motorista del Ministerio Público, José Eduardo Rosa Calderón, José Eduardo Rosa Calderón. Es bastante largo, estamos hablando de 100 metros aproximadamente, es decir, casi una cuadra. Se vino el vehículo en el que se conducía desde la carretera hasta acá, a la orilla del río Chamelecón, en San Pedro Sula. Ustedes pueden ver ahí, vemos parte que ha sido acordonado por parte de los elementos de la Policía Nacional a través de la Dirección Nacional de Milidad y Transporte y también los elementos del Cuerpo de Bomberos. Ellos se encuentran ahorita realizando inspección, los miembros de la policía se encuentran realizando inspección por más documentos que pueda aportar o portaba, en este caso, el empleado del Ministerio Público que ha fallecido esta mañana en este accidente de tránsito. Nos han solicitado que nos retiramos de aquí del lugar porque ellos van a hacer una inspección ya que algunos empleados del Ministerio Público pueden portar armas y así ellos pues tener el control total de la escena donde quedó el cuerpo de este empleado del Ministerio Público, este motorista que ha fallecido esta mañana en este accidente de tránsito que se registra acá en San Pedro Sula, específicamente en la colonia Lempira. Ustedes pueden ver atrás, a mi espalda, el río Chamelecón, su cauce. El vehículo está hundido, no se observa absolutamente nada. Ya que el cliente de noticieros hoy mismo, auditorio de HRN, la voz de Honduras, no se observa nada. Está la zona que ha sido ya prácticamente asegurada por los elementos del Cuerpo de Bomberos y la Dirección Nacional de Habilidad y Transporte. Ahí donde ellos pues observamos, se encuentran realizando inspecciones para determinar si encuentran más documentos de los que hasta el momento se han hallado en la escena donde está el cuerpo de este empleado del Ministerio Público ya muerto y determinar si él también portaba armas. Así que esto es lo que está ocurriendo aquí en esta zona del sector de La Lempira, en la zona carretera de San Pedro Sula hacia el occidente del país. Es decir, buscando hacia Cofradía, donde se ha registrado este accidente de tránsito esta mañana que lamentablemente deja una persona muerta. Ayer en esta misma zona, en esta misma zona de La Lempira, se registró otro accidente de tránsito, otro accidente de tránsito a unos cuantos metros de acá que también dejó personas muertas. Y ahora en menos de televidentes, de noticieros hoy mismo, auditorio de HRN, La Voz de Honduras, en menos de 24 horas estamos acá dando a conocer otra lamentable noticia de otro fatal accidente de tránsito que deja a una persona muerta. Hay que indicarlo, ustedes pueden ver, las personas están colocadas allá arriba, tal vez con la cámara de nuestro compañero Fabricio Castejón, nos alimentan más. O sea, es una zona donde es de alto riesgo conducir, es de alto riesgo conducir. Y pues imaginamos que a alguien se le pudo haber metido al conductor del Ministerio Público y hizo que se desviara, quitárselo y perdió el control del vehículo y se vino en esta hondonada de aproximadamente unos 200 metros donde se ha registrado, 100 metros donde se ha registrado este accidente de tránsito acá en San Pedro Sula. Siguen acordonando más los elementos de la Policía Nacional, Dirección Nacional de Habilidad y Transporte. Va a ser un trabajo bastante difícil que tendrán también los empleados del Ministerio Público, Fiscalía y autoridades policiales para retirar el cuerpo de este empleado del Ministerio Público donde aquí se ha suscitado este accidente de tránsito esta mañana. Ya aquí, televidentes de noticieros hoy mismo, auditorio de HRN, La Voz de Honduras. Reiteramos el nombre de la víctima, José Rosa Calderón, José Rosa Calderón, empleado del Ministerio Público, empleado del Ministerio Público. Es la persona que ha fallecido en este accidente de tránsito que se ha registrado esta mañana acá en la capital industrial del país. José Eduardo Rosa Calderón, José Eduardo Rosa Calderón, el nombre de la víctima. Ya han visto los elementos de la Dirección Nacional de Habilidad y Transporte. Han colocado ya una segunda cinta maría, una segunda cinta maría para tener más amplitud de la zona donde ellos estarán realizando inspecciones y determinar si encuentran documentos, otros documentos, o si este elemento del Ministerio Público portaba en este caso un arma de reglamento, como suele suceder con otros empleados del Ministerio Público. Así que, auditorio de HRN, La Voz de Honduras, televidentes de noticieros hoy mismo, nosotros nos mantenemos al pendiente aquí en la zona donde se ha registrado este accidente de tránsito. Segundo, en menos de 24 horas, 24 horas aquí en esta zona del sector de Chamelecón, en La Lempira. Vamos a una pausa comercial aquí en Noticieros hoy mismo. ¡Gracias! 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 Gracias.